Yo no he tenido un dolor de dientes nunca, así fuerte, que yo digo, uff, me duelen los dientes, ¿verdad? Pero sí he visto a personas que es incapacitante el dolor que tienen. Total. Yo he de confesar que tengo tres tratamientos de nervio en mi dentadura. Duele mucho. Y duele demasiado. Pero por eso hoy vamos a hablar de este tema con la doctora invitada Ana María Telles, que ella es especialista en endodoncia. Y como a todos nuestros invitados, la recibimos con un fuerte aplauso. Muchísimas gracias. A vos te dicen Ana, te dicen Ana María, o sea, los dos nombres, o no sé, te dicen Anita, te dicen Mari. Doc. ¿Cómo te dicen más? Bueno, Doc, pero Ana María, Anita, como quieran, la verdad. Estoy muy feliz de estar aquí con ustedes. Muchas gracias por la invitación y qué agradable que estar con sus oyentes. Ay, qué lindo. Qué bonito. Y este es un temazo. Ahora decíamos endodoncia. Sí. Especialista en endodoncia, ¿qué significa? Bueno, endodoncia es la parte del dentro del diente. O sea, somos los especialistas y tratamos todas las alteraciones, afectaciones que están dentro del nervio o dentro del diente, digamos, el nervio en sí. Eso es lo que se trata. Ok. Muy bien. Eso es lo que veo. O sea, lo que está dentro del diente, no de la encía básicamente, sino del diente. Del diente adentro, adentro. Es como tal. El diente, ahora, ¿qué decís? El diente adentro, ¿de qué se compone? Ok, está nuestro diente. Uh-huh. Yo sé que ahí está el esmalte, ¿verdad? Sí. ¿Y qué más? ¿Cuáles son los componentes de un diente? Uh-huh. Bueno, digamos, a grandes rasgos tenemos el esmalte, la dentina y luego sigue el nervio o la pulpa. En ese orden. Exactamente. Esmalte, dentina. Y llegamos al nervio, que es donde yo trabajo, digamos. Ok, ok. Ahora. Es que duele. Sí, sí, es el que duele. Exacto. O sea, para que una caries haga de las suyas, eso significa que nos dejamos mucho tiempo. Exactamente. O que tenemos diente de mala calidad, ¿o cómo se podría? Bueno, es multifactorial, la caries es multifactorial, pero si tenemos un cuidado, pues podemos evitar esa llegada de la caries al nervio, porque en realidad es la principal causa por la cual realizamos tratamientos de nervio, las caries. Las caries. O sea, tuvo que haber pasado por el esmalte, por la dentina. Correcto. ¿Verdad? Tiempo exacto, pero sí les puedo decir que si vamos a nuestra visita odontológica, cada seis meses podemos evitar llegar al nervio. Ok. Ok. Digamos que seis meses es demasiado como para que llegue al nervio. Sí, sí. Vamos a hacer pregunta aquí, al WhatsApp. Sí. 5-7-0-91-5. ¿Cuándo fue la última vez que fue al dentista? Muy importante. Ahí está. Ajá. Porque si uno va cada seis meses, puede evitar que la caries haga estragos y que se coma nuestro nervio. Claro, claro. Y ahí también es tan importante tomar las radiografías una vez al año, porque hay veces la gente no ve esa importancia, pero con una radiografía yo puedo ver qué está pasando dentro del diente. Porque cuando hacemos nuestro examen oral o dental, pues yo veo ciertas superficies del diente, pero digamos, entre diente y diente, yo no puedo verlo a simple vista. Por eso es tan importante las radiografías y con esto me va a dar obviamente la guía, si hay alguna caries, si está empezando, si está dando algún problema, que lo podemos evitar y no llegar a un tratamiento de nervio. Ok. Digamos que llegó alguien y pudiste ver alguna caries por ahí. ¿Qué es lo primero que vos aplicás antes de que llegue al nervio? Bueno, lo que hay que hacer es la remoción de esta caries y pensar o desear que lo podamos solucionar con una calza o con una resina. Eso sería el mundo ideal. ¿Qué es la caries? Porque uno se lo imagina como un bichito ahí, como una termita que va comiendo. Es así tal cual, es una bacteria. ¿Qué es la caries? Sí, exactamente. Es una bacteria que va haciendo sus desechos y va desmineralizando el diente, ¿verdad? Lo va, digamos, se lo va comiendo, se va perdiendo los minerales y se va comiendo y lo va destruyendo. Y va destruyendo capa por capa por capa hasta llegar al nervio como tal. O sea, quiere decir que cuando uno siente dolor, ¿qué pasó? Ya estamos ya muy cerca al nervio. O sea, esa bacteria ya está muy cerca o está en el nervio, ya nos está contaminando, digamos, todo el fluido sanguíneo que está dentro del nervio. Y duele demasiado. Y eso duele. Eso duele, me imagino, ¿verdad? Bueno, pero ahora decías que tiene que ver con la calidad dental de cada dientito. ¿Eso de qué depende? De la herencia, de lo que yo coma, de la cantidad de calcio que hay en mi cuerpo. Porque siempre decimos calcio dientes o calcio uñas o calcio pelo, ¿verdad? Sí, como decimos, es multifactorial, pero sí es genética, ¿verdad? La alimentación. Entre menor azúcar, menos posibilidad de carios, porque no tiene, digamos, como con qué alimentarse estas bacterias. También el hábito de estar hidratando, ¿verdad? Estar hidratando, comer alimentos fibrosos como son las manzanas. Y bueno, la calidad, la técnica del cepillado y las buenas costumbres, como ir al dentista, es lo que nos ayuda a disminuir las probabilidades de que esta caries quede en boca o quede en el diente. ¿La manzana ayuda, entonces? Sí, al ser un alimento fibroso, se ha comprobado que nos ayuda, digamos, a tener como cierta limpieza. Aunque hay un autolisis en la cavidad oral por la salivación, por la hidratación, si brindamos alimentos como la manzana, nos ayuda a tener una buena higiene. Ok. Hay personas que tienen padecimientos gástricos, ¿verdad? ¿Esto afecta también, de alguna manera, los dientes? Sí, total. Las pacientes que tienen reflujo, digamos que este ácido llega a boca, producen erosiones dentales por el ácido, altera el esmalte y este va llegando a capa, como estábamos hablando ahorita, al esmalte, a la dentina, hasta llegar al nervio, donde hay pacientes que tienen mucha sensibilidad por la erosión de este ácido. Claro que sí. En caso de que haya mucha sensibilidad por el reflujo, ¿qué se aplica? Bueno, hay que ver hasta qué capa hemos llegado, ¿verdad? Si es muy superficial, pues lo podemos manejar con una pasta dental, enjuagues para la sensibilidad, sino tal vez ya podemos pensar en una capita de algún material, resinoso puede ser, o ya hay pacientes donde la erosión ya es tan grande que tenemos que pensar en carillas o en coronas. Eso, bueno, va ligado con esta pregunta que te decía Vicky. ¿Qué pasa si yo pierdo completamente el esmalte? O sea, no tengo caries, pero el esmalte sí. Lo voy perdiendo de todas mis piezas dentales. ¿Qué pasa? ¿Qué se hace en ese caso? Sí, digamos, esa pérdida de esmalte, bueno, se puede dar por ácidos, por pacientes bruxistas, ¿verdad? Van perdiendo el esmalte. Al este ser como progresivo, como el que la sensibilidad va progresando, hasta un momento ya ser muy incómodo, ¿verdad? El bruxismo, ¿eso también puede hacer que toque el nervio? Sí, claro que sí. Usted estar traumando la pieza dental, teniendo una función, digamos, parafuncional que no es adecuada, una mordida inadecuada, un choque constante, puede hacer que generemos una interrupción del flujo sanguíneo de la pieza y este genera la muerte del nervio hasta desencadenar una infección porque ya no hay fluido en la zona y necesitamos tratamiento de nervio. Vos sos muy joven, ¿verdad? Vos sos muy joven y tal vez no has vivido como esa etapa, pero yo siento que ahora tal vez le ponemos un poquitito más de atención a nuestros dientes, a nuestra salud bucodental, ¿verdad? Tal vez antes costaba un poquitito más, tal vez no existía tanta tecnología o avances como los que hay ahora precisamente para cuidar nuestros dientes, pero ¿qué tanto ha mejorado esa parte? ¿qué tanto nos cuidamos nosotros los dientes? Sí, en realidad sí hay como más conciencia, pienso que tal vez es la información, ya cada día nos informamos más, entonces sí ha mejorado mucho, pero todavía tenemos que trabajar bastante en seguirnos informando, en entender la importancia de mantener las piezas en boca, de que si tengo un problema o algo me molesta no es hacer la extracción dental inmediata, sino llevar un protocolo adecuado y siempre mantener conservando la pieza en boca. Pero sí, yo siento que ahorita hay mucha más información, tal vez las mamás ya estamos como más atentas, tal vez las que somos mamás como el primera pieza dental sale, vamos al odonto pediatra, estar con esa cita pendiente cada seis meses, entonces sí, ya hay mucha más conciencia, ¿verdad? Ya uno ya se enfoca más que en la técnica del cepillado, de la importancia de una buena alimentación, entonces sí ha mejorado mucho, claro que sí. Por aquí alguien escribe y dice, tengo dos años de ir al dentista, yo fui el año pasado, hace seis meses que fui a mi revisión, tengo cinco años de ir al dentista, ¿qué pasa en cinco años? ¿Pueden pasar muchas cosas? Muchas cosas, o sea puede ser desde, claro, desde caries, ya también algún tipo de enfermedad en el tejido blando, ¿verdad? O como es la gingivitis o alguna alteración periodontal. Eso es en la encía. Sí, claro, por el acumulo de sarro, como tenemos que hacer nuestra limpieza cada seis meses, si no la hacemos en cinco años, pues ya podemos ver alteraciones importantes. ¿Se puede zafar la pieza? Claro que sí, ya son enfermedades periodontales avanzadas, ¿verdad? Donde ya hay movimiento dental, donde ya hay pérdida del hueso, que es el soporte del diente, entonces me va a hacer perder la pieza, y pues ya ahí no tenemos una solución conservadora, digamos, para mantener la pieza en boca. O sea, la idea de ustedes, o tu trabajo, es tratar de mantener siempre las piezas originales. Exactamente. ¿Verdad? Pero si ya no se puede hacer más, entonces hay una forma de sustituirlas. Sí, claro, claro, hay muchas alternativas hoy en día, ¿verdad? Hay implantes, hay prótesis, puentes, en fin, pero debemos de siempre intentar mantener nuestra pieza original en boca. Es muy importante. Contanos del tratamiento de nervio, porque yo recuerdo que antes yo tenía que ir como en varias sesiones y varias semanas, y casi que duraba como, no sé, dos meses en que iban y le limpiaban a uno como el canal donde va el nerviecito, entonces lo tapaban y luego vuelva la otra semana y luego vuelva la otra semana. ¿Cómo es hoy? Sí. Ya todo ha cambiado mucho, ¿verdad? Ya todo está mucho más mecanizado, tenemos demasiadas herramientas. Entonces la cita puede ser de una hora a una hora y media, se puede hacer en una sola cita. Ya es indoloro porque ya tenemos muy buenos anestésicos, técnicas han cambiado mucho, todo lo que manejamos es muy mecánico, antes era como muy manual. Entonces la mayoría de tratamientos de nervio se hacen en una cita. Hay situaciones en las que se requiere una segunda cita, tal vez porque hay un proceso infeccioso importante, necesitamos medicar el diente o también que el paciente, digamos, tome algún tipo de antibiótico, siempre y cuando lo prescriba el especialista. Pero pensemos que es en una cita de una hora a una hora y media. ¿Qué hacen? ¿Se limpian los conductos? Sí, lo que hacemos es abrir el dientito, ¿verdad? Entonces, de una manera específica, llegamos al nervio, este nervio se tiene que extraer de su espacio, desinfectamos muy bien, limpiamos muy bien y cuando ya veamos el espacio lo más limpio posible, procedemos a rellenarlo, digamos, de la manera, un sello lo más tridimensional posible, digamos, como para tener un sello hermético y que las bacterias no vuelvan a ingresar ahí. Y inmediatamente hay que realizar la restauración adecuada, ¿verdad? Porque si no la realizamos y pasa el tiempo, pues este trabajo y todo el esfuerzo fue en vano. Bueno, ya hablaste de cómo se vea este proceso, pero ¿todas las personas, por ejemplo, son candidatas a hacerse un tratamiento de nervio o hay algunas personas que definitivamente no se les puede hacer ese tratamiento? Sí, en realidad todos somos candidatos, es un tratamiento de primera elección. Podemos pensar que en pacientes donde todavía no hay una formación dental total, ¿verdad? Algún niño o adolescente, por eso es tan importante el diagnóstico, pues se hacen como otros tipos de tratamientos alternativas tenemos. O también en niños, ¿verdad? Donde la cara ya llega al nervio, pues no realizamos un tratamiento de nervio como tal. Pero siempre y cuando hayan las condiciones adecuadas, es el tratamiento de elección. Muy bien. Ok, es apto para todo el mundo. Sí, para todos. Alguien pregunta por aquí que si al tener, al extraer el nervio, la pieza pierde el color. Sí, ese es un tema donde muchos pacientes es como, me va a cambiar el color del diente. Es algo que les preocupa mucho a los pacientes. Hoy en día, los materiales han cambiado mucho. Entonces, cuando hacemos un tratamiento de nervio, pues los cementos y todo lo que tenemos ya siempre es pro a la parte estética. Entonces, ya no nos tenemos que preocupar tanto por eso. Si el tratamiento está bien hecho, el diente se va a mantener con un buen color dental. Si algo cambia, hay tratamientos alternativos y estéticos para tener un color bonito, como son los blanqueamientos internos, que otro día se puede hablar de eso porque es un mundo muy bonito. Pero ya piensen que hoy en día se puede tener un diente de un color adecuado con el tratamiento dental. Ustedes, los dentistas, a nivel general, ¿verdad?, luchan con antecedentes, ¿verdad?, nada favorables a su favor, ¿verdad?, que muchas personas han llegado a sufrir muchísimo, ¿verdad? Y hay personas que definitivamente ir donde un dentista es un trauma, ¿verdad?, completo, porque tal vez desde su niñez han venido ahí en un proceso complejo. Aquí escriben, dice, casi no visito a un odontólogo porque el detalle es que algunos han sido muy groseros. Esa es otra situación, o sea, vamos a ver, tras de que uno va, ¿verdad?, con el corazón en la mano, algo que tal vez uno dice, bueno, no, voy porque de verdad me toca, ¿verdad?, pero no va como tan feliz, ¿verdad?, algunos como que no tienen el cuidado debido, ¿verdad?, para atender a los pacientes y es que sí, o sea, un dolor en la boca es fatal. O sea, es muy grave y me da mucha pena porque, no sé, la mayoría de los pacientes tienen esta situación. Tienen mucho miedo, han tenido traumas, unas experiencias que uno dice, o sea, de terror. Entonces, bueno, yo siento que las nuevas generaciones lo hemos intentado ir cambiando, ¿verdad?, ya ahorita hay especialistas en odontopediatría donde es toda una magia y una cita con un niño por todas las alternativas que tienen. Pero yo siempre intento explicarles que ya el dolor, que es lo que más le genera a uno temor, ya está muy controlado. Explicarles cada tratamiento. Yo los invito siempre como a una cita de valoración, de primera vez, donde si a usted le explican y tiene conocimiento qué es lo que está pasando y qué es lo que vamos a hacer en esa cita, tal vez disminuye nuestra ansiedad. Pero, por supuesto, he tenido pacientes que tienen ataques de ansiedad en el momento, hay que saberlo manejar, hay que tener alternativas, pero siempre preocúpense por buscar un especialista que le genere confianza, que vean que trabaja con mucho cuidado, ¿verdad? Y si uno ama su profesión, siento que uno lo puede hacer una experiencia muy bonita y cambiar esa, no sé, esa... Perspectiva, sí, que tienen. Pero es una realidad, o sea, uno dice, es como, es mi peor día de mi vida, porque tengo que venir. Y uno, qué lástima, ¿verdad? Qué pena. Pero tienen razón. Tienen el día que les toca la cita marcado en rojo ahí. Total. Y uno dice... Rojo sangre. Ojalá pasara algo para no ir. Total. Para cancelar. Vos sabes que yo he tenido buenas experiencias, ¿verdad? Yendo donde los dentistas. Lo que me gusta mucho es cuando me preguntan, mira, sentís dolor, al mínimo dolor, me avisás para aplicar más anestesia. Eso se agradece. Claro, porque a veces uno no tiene el chance o no lo dice por pena y uno dice, no, seguramente esto es normal, ¿verdad? Pero cuando te dicen, mira, al mínimo dolor, me decís para aplicar más anestesia, uno agradece mucho eso. Claro que sí, lograr tener la confianza con el profesional y eso es muy entendible. O sea, todos somos humanos y si algo nos molesta reportarlo para que, por favor, el que nos, el profesional nos ayude, claro que sí. Es muy válido. Por aquí hay más consultas, 570915 para que hagas tu pregunta con toda confianza. Por aquí preguntan que cuánto tiempo después de realizado el tratamiento de nervio se puede hacer una corona si es necesario. Siempre yo les, cuando terminamos el tratamiento de nervio, dejamos un material provisional. Entonces, entre más pronto saquen esa cita para hacer la restauración definitiva, es mejor. La restauración definitiva es la corona. Ajá. O sea, casi siempre que hay tratamiento de nervio, hay corona. Es lo usual, pero también los endodoncistas nos enfrentamos a piezas totalmente completas en donde, por alguna situación, hubo muerte del nervio, ¿verdad? Está empezando un proceso infeccioso, pero vemos la pieza completa. Entonces, ahí pues solamente una resina está bien. Pero en la mayoría de los casos, como hablamos al inicio, es por caries. Entonces, tenemos mucha estructura perdida por las restauraciones anteriores, más la caries inicial, pues nos quedamos con muy poquitas paredes, para que me entiendan, con muy poca estructura. Entonces, sí, el tratamiento ideal o el momento ideal es realizar la corona lo más pronto posible y es la restauración definitiva la que debemos de realizar. Sí, correcto. Ahora que mencionabas que hay muerte de nervio, ¿qué sucede en este caso? ¿Un diente puede permanecer, seguir ahí sin ningún problema, aunque el nervio esté muerto en ese diente? Sí, digamos, muchas veces nos pasa que tomamos la radiografía de control y uno tiene un proceso infeccioso que está empezando o ya está grande y el paciente es como, yo no siento nada, ¿qué pasa? Y sí, hay veces como el nervio muere, pues no hay dolor, ¿verdad? Ni al frío, ni al calor, no molesta, entonces el paciente se pregunta. Pero si el nervio muere, siempre es un proceso infeccioso que este va a crecer y crecer y en algún momento sí nos va a molestar, como puede generar una espinillita en la encía, que es como el, no sé, la alarma que tiene el cuerpo para que el paciente diga algo pasa. Eso es lo que uno llama la postema. Exacto, la fístula. Y ya va, luego sigue el absceso y luego ya viene la zona caliente, muy dolorosa, pero lo ideal es no llegar hasta ese punto, ¿verdad? Pero sí puede empezar todo un proceso y muerte de nervios sin darnos cuenta. Guau. Sí. Y uno se da cuenta que el nervio está muerto solo si se hace este, este, una radiografía, ¿verdad? Pues sí, digamos, si no hay síntomas es la única manera. Ajá. Claro, hay pacientes que ya sí empiezan como, qué raro, vieras que me duele cuando muerdo. Ajá. O cuando me toco como la parte de la raíz de esta pieza siento mucha presión. Claro, el cuerpo nos va avisando, pero es normal también que encontremos con una radiografía algo que está pasando y el paciente nos diga, yo nunca me di cuenta de nada. Qué vacilón. Puede ser que tengamos algo infeccioso en la raíz que no nos estemos dando cuenta y eso puede afectar otras partes de nuestro cuerpo. Sí. El tema dental. Sí, claro que sí. Se ha encontrado, digamos, las bacterias de estos procesos infecciosos en válvulas cardíacas o en las cuando hacen reemplante de rodilla, trasplante de rodilla. Sí, se han visto en esos casos donde las bacterias viajan por el torrente sanguíneo y se alojan en alguna parte. Sí. Es muy importante. Si no lo podemos dejar pasar. Sí. No, no más. Dice, por aquí tengo el problema de tener los dientes muy juntos. Uso hilo dental, aunque me da asco, debe ser, aunque me da asco. Bueno, que tiene los dientes muy pegaditos y trata de usar hilo dental, pero ¿qué pasa en ese caso? Cuando están los dientes muy pegados y el hilo casi ni pasa. Ajá, así como el apiñamiento dental, ¿verdad? Sí, el apiñamiento dental pues nos dificulta la higiene oral, ¿verdad? Al estar los dientes tan pegados, nos da más como atrapamiento de placa bacteriana. Ajá. Entonces se acumula y se endurece mucho más rápido. Entonces ahí tal vez hay que preguntarle a su odontólogo si es necesario que la limpieza sea cada cinco meses, cada tres meses, para que no haga tanto acumulo de placa y ésta se endurezca y no vaya a ser tan incómodo para él o que genere un mal olor que lo está incomodando. Yo creo que aquí vale la pena remarcar. Es importante porque es algo que también lo aplico con mis hijos y es parte de mi vida diaria. El hilo dental, después del lavado de dientes o antes, ¿cómo es? Porque yo creo que a veces no se le da tanta importancia y si no usamos el hilo dental se hace una placa terrible, 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 que no quita el cepillo de dientes. No, y si nos ponemos a pensar, nosotros pasamos el hilo dental y eso genera mal olor. ¿Y qué es el mal olor? Son bacterias. Entonces podemos pasar el hilo dental, hacernos una buena técnica de cepillado, ¿verdad? Sin olvidar siempre lavar nuestra lengüita y utilizar el enjuague bucal. Ninguno, digamos, reemplaza ninguno de los pasos que dijimos anteriormente. O sea, es importante utilizar. Todos son complementos. Exactamente. El hilo dental es para una limpieza interdental, es decir, entre diente y diente. El cepillado es para eliminar, digamos, las bacterias que se van organizando en todas las paredes, digamos, de nuestros dientes. Y el limpiador de lengua, eso es muy importante y el enjuague bucal también me ayuda a bajar toda esta carga bacteriana que tenemos en la boca. Yo me lavo la lengua, pero con el cepillo. Sí, es válido, pero ahorita que hay estos limpiadores de lengua, o sea, queda la lengua súper limpia. ¿Como los de los bebés? Sí, hay muchos, hay muchos hoy en día en el mercado. ¿En serio? No sabía que había para adultos. Yo también lo aplicaba con el cepillo. Pero ojo, vamos a buscar esos limpiadores de lengua. Ajá, y digamos, lávense su lengüita con el cepillo y luego utilicen el limpiador de lengua. ¿Cómo es? Y es impresionante. ¿Cómo es el limpiador de lengua? El limpiador de lengua. Vamos a buscarlo. Hay muchos, hay demasiados, sí, es que hay muchos en el mercado, pero es muy importante. Encontramos la foto del limpiador de lengua. Ajá, ahí está. Ahí la tienes, Tevita. Que pensábamos que solo eso se hacía en los bebés y que solo había que limpiarle la lengua a los bebés. Pero resulta ser que... Yo me lo imaginaba diferente. Sí, yo también. Que no. Que no uso diario. Exacto. Entonces, para que lo puedan ver, tú, ¿verdad? Sí, ahí está en 7.2, televisión abierta. También estamos en teleticaradio.com. Y en... ¿qué más? Ah, bueno, en Colby, Colby TV. Sí, sí, total, ahí estamos. Ahí tenemos la imagen de ese limpiador de lengua. ¿Por qué es tan importante, Ana María? Bueno, porque en la lengüita, digamos, se van quedando bacterias que si nosotros nos vemos a un espejo se ve como blanca. Ajá. Y la lengua se tiene que ver rosadita. Esta, digamos, esta capita blanca es saburra, o sea, son bacterias ahí acumuladas y debemos de removerlas. Ajá. Es importante, aunque sea, hacernos como la limpieza dedicada en la lengüita una vez al día. Y lo ideal es hacerlo con estos aditamentos que son los limpiadores de lengua. Son ideales. Muy bien, hablamos ahora del hilo dental que viene como, ¿cómo podríamos decir? En una piecita. Ajá. ¿Verdad? Ajá. ¿Cómo se llaman esos? O sea, un hilo, no, es un hilo dental en diferentes presentaciones, ¿verdad? Pero que viene como con un ganchito, digamos. Exactamente, como que es mucho más fácil la, como, no sé, introducirlo, ¿verdad? Ajá. Pero sí hay que ser muy consciente de llevarlo hasta el fondo del surco de cada dientito. Pero sí se puede utilizar, se utiliza mucho en niños por la facilidad y practicidad a la hora de hacer la técnica, pero es muy válida, o sea, es preferible utilizarlo a no usarlo. ¿Es igual, o sea, aplicar eso o aplicar el hilo dental es igual o es más efectivo el otro? No, es igual si lo hacemos adecuadamente. Ok. Si nada más introducimos y sacamos sin una dedicación, pues es mejor utilizar el otro hilo como que tal vez uno está más consciente. Ajá. Pero si usted utiliza una buena técnica, cualquiera de los dos funciona bien. Ok, importante, que el hilo dental tenga que cubrir toda la parte de la encía del diente. Exacto, como que dé, como, lo introducimos entre diente y diente y llevamos hasta, hacia cada pieza, hasta el fin como del surco de cada diente, como de cada encía. Ajá. No sé si me logró. Sí, sí, sí. Como dándole la vueltita. Exacto. Llevarlo a todo. 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 Sí, correcto. Ahora, ¿cómo saber que tiene ensarro? Nada más abra su teléfono si no tiene un espejo cerca. Ajá. Correcto. Y si dejamos pasar el tiempo, ¿verdad? Este sarro se va pigmentando y se va haciendo de un color oscuro. Los fumadores o pacientes que toman vino, mucho té verde, mucho té negro, esto se va pigmentando y va teniendo un cierto color que a veces nos dicen, ay, doctora, dame una cita, tengo una caries, aquí me estoy viendo una caries. Llegan a la cita, vemos y es sarro que ya está pigmentado por no haberse hecho la limpieza, digamos, con un tiempo adecuado. Sí, sí. Ahora, con respecto a las caries, se dice muy frecuentemente que lo que alimenta las caries es el azúcar, ¿verdad? Entonces, que tratemos de evitarlas al máximo, más que todo en los niños. Pero, ¿qué más alimenta las caries? O sea, ¿qué más deberíamos tratar de cuidarnos con el uso o a esa alimentación? No sé. O sea, ahora mencionabas tal vez el licor. No sé si eso es un potenciador de las caries. Sí, o sea, digamos, lo que más potencializa las caries son las azúcares, bebidas azucaradas, alimentos muy dulces, pero también hasta la consistencia del alimento. Ajá. Si tenemos, no sé, alimento como muy pegajoso, muy chicloso, también me ayuda que estas bacterias queden atrapadas en el diente. Eso que se come un confite de esos que son como caramelo y le quedó. Exactamente. En todos los días. Exactamente. El chicle. Le dura tres días ese dulce. El chicle, digamos, si no tiene azúcar, hace un aumento del flujo salival, entonces tal vez nos ayuda a limpiar un poco. Ah, ok. Si no tiene azúcar. Sin azúcar. Sin azúcar. Chicle sin azúcar. Sí, pero no es como que eso me va a dar una buena higiene o me va a reemplazar la técnica de cepillado, no. Pero sí, bueno, hace como un autolisis, como una autolimpieza. Me ayuda. Por aquí preguntan, ¿cuántas veces tengo que lavarme los dientes al día si soy una persona adulta? Tres veces al día. Ah, igual. Sí, es lo normal. Tres veces al día, sí. Después de desayuno, almuerzo y de la cena. Sí, sí, es lo ideal. Y se comió mucho dulce, por ejemplo, en la merienda de la tarde. Se mandó un chicle de chocolate. Agreguemos, agreguemos otra, otra cepillada. Una cepilladita no está de más. Ok, muy bien, muy bien. Bueno, recomendaciones entonces para evitar ese tratamiento de nervio, para no llegar ahí. Nos queda un minuto, Ana María. Visitar a nuestro odontólogo cada seis meses. No esperar a que algo nos duela. Sacar nuestras radiografías. Tener una buena técnica de cepillado, ¿verdad? Eso es como lo que más les puedo recalcar. Su mejor amigo, su mejor aliado va a ser su odontólogo. Entonces, visítelo, siga sus consejos y va a ver que no nos va a tener que ver a los especialistas en endodoncia. Tengo que ir por esa limpia lengua, limpiador de lengua. Sí, limpiador de lengua. O sea, hoy descubrí algo nuevo, amigo. Yo no sabía. Está buenísimo. Sí, no, yo igual. ¿Ves? Yo igual. Entonces, si alguien ocupa la foto, aquí se la mandamos. Ella es la doctora Ana María Telles, especialista en endodoncia. ¿Dónde la pueden encontrar? Si alguien desea una cita ya más personalizada. Claro que sí. Bueno, estamos en Romuse, estamos aquí cerca y pueden contactarnos al 8337-7652 o en nuestras redes sociales, Dental Clinic CR. Ahí estamos en Instagram. Nos pueden conocer un poco más a fondo y nos podemos ver en una cita con mucho gusto. Repitamos el número. 8337-7652. Excelente. Muchas gracias, Ana María. A ustedes, feliz de estar con ustedes. Gracias. Gracias. Y bienvenido, ojalá que sea la primera de muchas. Sí, muchas gracias. Yo feliz. ¿Te gustó este video? Entonces, no dudes en suscribirte a nuestro canal de YouTube.